Música Parecemos llaves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber que muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimea Los recuerdos me han hecho mal Las manos respiran con el asma De un viejo abandono Cantar garganta con arana Tu voz tiene la bruga que maledio lo contó Cantar que Juárez de Cosmena Lástima su pena Con su blanco abandono Y es que la duela se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Solo nos queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero tomó mi hora mía Hasta que me vaya yo Música 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 Música